En este vídeo expondré mi opinión. Es mi opinión, ¿vale? ¿Vale la pena comprar Mario Kart 8 Deluxe para la Switch? Antes de exponer mi opinión, quiero dejar clara mi posición sobre esta saga y mi gran fanatismo a esta. He jugado a todas las entregas, incluso a la versión arcade de recreativas. Empecé con Mario Kart Super Circuit y tengo en forma física la mitad de las entregas. Super Circuit, DS, Wii, 7 y 8. En fin, vayamos a lo importante. Cuando salió Mario Kart 8 para la Wii U, lo obtuve nada más tenerlo y como suele pasar con todos los Mario Karts, me encantó. Pero también me pareció muy corto. Probablemente los desarrolladores pensaran lo mismo. Yo, en realidad, quería más dinero. Y por eso, al año sacaron un DLC con nuevos personajes y 16 circuitos nuevos repartidos a lo largo de 4 copas. ¡Fantástico! Compré este DLC incluso antes de que saliera, mucho antes, y me lo pasé en grande. Luego, además, añadieron la modalidad 200cc gratis. ¡Increíble! Poder rejugar 48 circuitos. ¡A velocidad de velero! ¡Oh, man! Todas estas actualizaciones esperarían relanzar una Wii U, consola que por desgracia ha fracasado a nivel de ventas. Y Mario Kart 8 no fue suficiente. Anunciaron la Switch y también Mario Kart 8 Deluxe. Ahora bien, ¿por qué es Deluxe? O Deluxe. Deluxe. Como quieras decirlo. ¡Coño! Por sus novedades respecto a su versión anterior. Una leve mejora gráfica difícil de diferenciar. Seis personajes nuevos. El pulpo de Splatoon chico... La pulpa... ¿What? El pulpo de Splatoon chica, Rey Boo, Huesitos, Bousy y Mario Dorado. Tres vehículos nuevos. Y la posibilidad de tener dos ítems a la vez y el DLC de pago ya existente. ¡Pero ahora de gratis! ¡Ah! Y se me olvida. Campos exclusivos para el juego de globos. Para la batalla de globos. ¡Increíble! Algo que juega todo el mundo. Algo que... Ni siquiera es necesario pasarse para tener el juego 100%. Es muy poquita cosa, ¿no? De hecho, si comparamos y echamos una partida a ambos juegos, casi ni notaríamos la diferencia a no ser que fuésemos con incisión a cada cosa. Y si comparamos por precio, la cosa es más o menos igual. Los precios de una tienda a otra varían, ¿vale? Pero en mi investigación en una tienda prestigiosa de elementos multimedia, encontré el Mario Kart original por 50 euros. Y su versión Deluxe por 60. A la versión original, claro, le tienes que añadir su DLC de pago, que rondará los 10 euros. Total, 60 y 60. ¡Total! Los dos cuestan aproximadamente lo mismo. Es evidente que es el mismo juego. ¿No lo veis? Ahora bien, a la pregunta, ¿merece la pena comprar Mario Kart 8 Deluxe? Depende. Si tienes la Wii U y el Mario Kart 8 original, sería una tontería gastarte tus dineros en la versión Deluxe de Switch, dado a que prácticamente es lo mismo. Y si no tienes el DLC de las 16 copas, te va a salir más rentable gastarte 10 euros en ese DLC para Wii U que gastarte 60 pavos. Y digo yo esto, que de peque me compraron el Pokémon Rubí y luego el Zafiro, solo por Kyogre. En fin, tengo mi excusa. ¡Hazte con todos! ¡Hazte con todos! Por otro lado, si no tienes el Mario Kart 8 original, ya pásate al Deluxe. Es lógico, si te aporta un 2% más de diversión, ¡Bienvenido sea! Y por el mismo precio. A no ser que te compres la consola solo por este juego porque ahí te sale 300 euros más caro esta opción. La gente se compra consolas por una lista de juegos que va a adquirir, no solo por uno. ¡Qué tonterías digo! A no ser que tu lista solo sean fifas. Entonces, ¿por qué Nintendo ha decidido sacar este juego? Y más teniendo en cuenta que seguramente dentro de 2 o 3 años sacarán un Mario Kart 9 mucho mejor. Pues en mi opinión, por un lado, porque es un juego rompeventas y está consiguiendo mantener las ventas de las Switch tal y como las empezó el juego de Zelda cuando se acabó el boom inicial de la consola. Este juego da éxito a una consola que quiere competir duramente con Sony. Y que, en mi opinión, yo creo que lo va a conseguir tarde o temprano. O sea, ya le está plantando cara y acaba de empezar. Con eso lo estamos diciendo todo ya, ¿no? Por otro lado, es un juegazo y con la Wii U no se ha podido exprimir lo suficiente, dado a las pocas ventas de la consola. Switch tendrá mucho más público y por fin podrá ser exprimido este título. Igual hasta lo compran algunos que ya tuvieron el de Wii U y exprimen el doble. Dineritos, exititos, japoneses felices y kawais y... Miyamoto, 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 Miyamoto... Y dada mi opinión, me despido. Espero que te haya gustado este vídeo y te sugiero que expongas lo que piensas en la caja de comentarios y que me regales un buen like eso. Bueno, me voy que tengo que ir a planchar, ¿vale? Tengo que ir a planchar. Lo siento mucho, chicos. Joder, la puta alergia. Tengo que ir a planchar...